Ante la cancelación de visa de los Estados Unidos a algunos diputados, Miguel Rosales del PLC afirma que, aunque no le han notificado si es uno de los seis de ese partido que se le suspendió la visa hacia Norteamérica, afirma que la crisis sociopolítica quienes la tienen que resolver son los propios nicaragüenses y no los Estados Unidos. No me preocupa si me llegaran a notificar, porque yo soy de los políticos que hacen política en Nicaragua, no las hago fuera de mi país, yo soy un político como liberal 100% nacionalista, los problemas de Nicaragua los debemos de resolver los nicaragüenses. Toda mi vida he tenido visa y nunca he estado más de una semana, cuando he viajado tal vez cuatro veces en mi vida a los Estados Unidos. Yo te quiero decir, ¿por qué? Porque yo me he dedicado a recorrer Nicaragua. Hay gente en Nicaragua que no conoce Miami, pero no conoce dónde están en la línea, dónde está Totogalpa, dónde está Boaco y dicen que son políticos. Le pones un mapa mudo en Nicaragua y no saben dónde está Dinoteca, pero dicen que son líderes. Yo soy de los nicaragüenses políticos jóvenes que he estado en los 153 municipios de Nicaragua. Yo amo Nicaragua. Nosotros tenemos que agradecer todo el apoyo que los Estados Unidos, cualquier país quiera darle al pueblo de Nicaragua en materia de ayuda social, económica. Pero en asuntos políticos somos los nicaragüenses los que tenemos que resolver nuestra problemática. Ese es mi planteamiento y eso es lo que he sido yo y siempre lo he pensado así. Yo no necesito el respaldo de nadie fuera de mi país para ser el político que he llegado a ser. Rosales dijo que al no optar a reelegirse como diputado para las próximas elecciones, siempre él va a continuar en la política. Hoy esto me da más credibilidad a mí ante los nicaragüenses de poder verles los ojos y ellos miran un político honesto, transparente, que no anda pensando en su agenda personal. Yo pienso en Nicaragua y hoy, cuando ya deje de ser diputado, voy a estar más claro de los problemas que tienen los nicaragüenses. Porque es fácil ser diputado y hablar de la pobreza, pero cuando uno ya está donde le duele a los nicaragüenses el problema de la canasta básica, del salario mínimo, ahí uno sí puede comprender con mayor magnitud la problemática y el sufrimiento de los nicaragüenses. Noticias 12, Darren Tellez.